¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un fuego entre cenizas que agonizan sin cesar Dentro de un marco que jamás culminará No destruirá la luna de cristal No destruirá la envidia a los coloras No destruirá la luna de cristal No destruirá la envidia a los coloras En medio de una noche de pasión y oscuridad Su luz reflejará nuestro rostro sea cielo No destruirá la luna de cristal No destruirá la envidia a los coloras No destruirá la luna de cristal No destruirá la envidia a los coloras No destruirá la envidia a los coloras Era la diosa del amor Estaba loco de tensión Sufrir por ella es un dolor Que te molesté que la vi Oh, Johnny, bella y sensuado Oh, Johnny, la gente que está ahí No puedo seguir más así De ir a tener la solución De tener luz hacia alrededor Ella me dio y se sonrió Y luego ella se mató Oh, Johnny, mi corazón se destruyó Y yo, oh, Johnny No es imposible estar sin ti Mis ojos llorando por ti Oh, Johnny, mi corazón se destruyó Oh, Johnny, mi corazón se destruyó Oh, Johnny, mi corazón se destruyó Y yo, oh, Johnny, mi corazón se destruyó Oh, Johnny, mi corazón se destruyó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonrisas que envejecen Un cariño que azota Estimulo imprudencia Y en los ojos hay cascadas De color rojo ¡Suscríbete al canal! Veo manos que no tocan Hay voces que no recitan Hay labios que jamás fueron mordidos Hay labios que jamás... ¡Suscríbete al canal! 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 Su vientre vacío a golpes de sangre y acero. Carmen, confusa de amor en una noche de alcohol. Hijo una fiesta en el jardín. A medianoche es tan fácil, es tan fácil caer y luego el miedo. Mejor muerte al intruso que aún me queda tiempo de ser feliz. La vida al intruso que aún me queda tiempo de ser feliz. Es una fiesta en el jardín. Sincronización Andrea Oroz. La vida al intruso que aún me queda tiempo de ser feliz. La vida al intruso que aún me queda tiempo de ser feliz. ¡Gracias! 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 Esperaré a que me vengas a mi vida Esperaré sin cantar pero mucha idea Hasta que me haya escargado cerca de mí Tú me encuentres en la mañana de ese mar Esperaré a que me vengas a mi vida Esperaré sin cantar pero mucha idea Hasta que me había escargado cerca de mi amor O tú me encuentres en la mañana de ese mar Desde la vida sin cantar pero nunca ¿Cómo lo he escuchado? ¿Qué es el ángel? 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 ¡Gracias! ¿En dónde estás, paraíso, a buscarte? 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 ¿A dónde has caído esta vez? Quisiera encontrarte ¿En dónde estás, paraíso, a buscarte? ¿En dónde estás, paraíso, a buscarte? ¿En dónde estás, paraíso? ¿En dónde estás, paraíso, a buscarte? 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 ¿En dónde estás, paraíso? ¿En dónde estás, paraíso? Cuánto tiempo te ha amado Ha despertado en tu hombro Mi madre no te pasó Tu soporta por tu pasión Cuánto tiempo te escribís El más grande que aparece De tu cuerpo calumniere El de mi madre caició 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 Cuánto tiempo te ha amado Ha despertado en tu hombro Mi madre no te pasó Tu soporta por tu pasión Tu soporta por tu pasión De tu cuerpo calumniere El de mi madre caició 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 Una lágrima Una lágrima Al saber lo que ahora No estará Soy un tepino Con tus baños en tierra de ella 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 Más que te fuiste cuando más te necesitas, cuando más te necesitas, cuando más te necesitas. Más que te fuiste cuando más te necesitas, cuando más te necesitas. El lugar. Cada vez que intentas tú es siempre, volver a pensar, volver a soñar, cuando más grises te buscarás. Sí, siempre en el pasado te traicionarás, perdido entre las sombras más, intentando reírlo, dando pensar. Ignorando a dónde poder marchar, no sabiendo más qué poder hacer. Tu destino contra la pared, tu desde alto siempre caer. Tu destino contra la pared, tu deseando siempre caer. ¿A qué le importa tu dolor? Si has logrado vencer o llegado a caer, tu silencio guardará para mí. Todas palabras que nadie escuchará, miras escritas en un papel, sin más que hablar, sin más que hacer. La misma historia se repetirá, no existió una oportunidad. Tu destino contra la pared, tu deseando siempre caer. Tu destino contra la pared, tu deseando siempre caer. Quiero que me pasicla… No me perdiendo tanto, estaba triste… No me alegrada, no me acordaré. Usted Aperan, te деле que me sienta y no me añadir… No me dunno, no me odio ni me… Todo el tiempo siento esa presión, Y esa sensación de ser observado. Siento que mi piel ha cerizado y que en mis venas hay descompresión. Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Pero no sé cómo voy a parar, estoy contentado en seguir esta danza Es esta llama que me quema adentro y se puede botar tu risa y letal Que acelera cada uno de mis sentidos y hace de mi vida una danza mortal La gente y las cosas son tan diferentes, ahora me miran con mi extrañeza Yo solo huyo para no verlos más, pero aún siento que soy su presa Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Pero no sé cómo voy a parar, estoy contentado en seguir esta danza Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Quisiera no necesitar más de este juego que me consume Pero no sé cómo voy a parar, estoy contentado en seguir esta danza De los cristales, danza de los cristales Danza de los cristales, danza de los cristales ¡Suscríbete! 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 Las nubes sobre ti, te quitaron el color, ya no eres mar azul Hay malagas muertas ya, desperdicios sobre ti, con grasas y demás Te quitaron los perros, acallaron ya tu voz Te quitaron los perros, acallaron ya tu voz Te quitaron los perros, acallaron ya tu voz Las nubes sobre ti, te quitaron el color, ya no eres mar azul Hay malagas muertas ya, desperdicios sobre ti, con grasas y demás Te quitaron los perros, acallaron ya tu voz 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 Acallaron ya tu voz